Mucho hueco este como un compañero Curso Ay ya te he retrasado el Shisha grande tu madre Hola que te avisa mi amigo de su novio de los Shusumadres aquí jugando Warpits Online otra vez Habla po hueon a Julio a ver Habla po a ver Con Lucho Ay ya habla por interno Es tero pleto Saluda Shushumare Prostituto, maraco, zurra, puta Pipe, fútbol putealo Estoy en libertad culio, depresión Dale Ay no mas, no tengo ganas de pute Saluda po culio Y ahí Pipe Ay hueon Animado Hola caro Ahí está el boss Que rirle rato Dime, dime que macho Se tira así a pelear con un guacho Que puede bien, a pegar a mi Salga el leacho Y acá abre salga el leacho Apuracu, apuracu Lillo, aprieta el 4, aprieta el 4, Lillo Y ahora pega, pega más y con más Lillo, aprieta el 4, Lillo Lillo Estoy tirando bombas de calabaza Ok, muchas gracias ¡Gracias! Gracias Perdón 6, 7, 8, vamos a ver una cárcel, calmao bueno, esto está tocando la cancha ratilla bueno, si la tía está rota mira, 3671 daño va de vida todavía que hueá, querés que le bajen ya, cofre, cofre dame algo bueno, please ah, ¿en serio? yo, otro fuera de mejora de defensa que hermoso otro ayudante no, no está la chucha hay que tocar el boss Lucho te soba, hueón toca el boss tenés que tocar ese de este no te vayáis sin tocarlo no te sacamos la chucha me estáis hueleando farmí hasta el boss, ¿verdad? ah, sí, se lo farmí tiene una carrera de no sé qué yo ya no sé, no está, hueón, no sé es un ridiculo, Julio si, jugar esta hueía enfermo, qué mierda hueón, una misión o dos misiones más y subo a nivel 9 4, 4, 4, 4, 4 ¿a qué nivel? daño caosado, hueón y yo cauce 3700 tercero, por fin te dé último, hueón ¡Chulo! Doño causado ¡Atianto! ¡Vámonos a la chucha, cabrón! ¿Qué shaker, atianto? A pesar de que se ve como bruja ¡Hay que matar al líder! ¡Hay que matar al líder! ¿No completaste esa misión? ¡Ayúden, ayúden, acá! ¿Pensé que había completado el líder de los lobos? No, porque nosotros llegamos y el lobo estaba muerto ¡Ah, Dios! ¡Ayúdenme! ¡En eso! ¡El lobo me está mordiendo a la raza! ¡Me está mordiendo, novio! ¡Deja morderme! ¡Pipe, venga! ¡Me acabó el enmarano! ¡Te está mordiendo el hoyo! ¡Te ha ido a morder el hoyo! ¡Pobre! Te está fueron a morar ¡Pipe, venga, venga! ¡Pipe, te está mordiendo, chico! ¡Pipe! ¡Pipe! Pibe, 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 la guada se fulió Se tostó, se tostó Se pegue Voy a pilar al lobo Pibe, igual la guada se fulió Aaaaah FELIZ Mamá, chico, tengo que pasar, mi hermano Joder, tío, tío, tío Tío, tío, tío No, creo que no hay que farmear Solamente, esperame, esperame Que tengo que acomodarme Que ahora pasa nueve Chao, cabrón Voy a pasar ahí a nueve, me faltan como una o dos A mí todavía A mí me falta uno y por cero Oye, Lucho 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 Oye, oye Tengo un nuevo para grabar en Minecraft Encontré un nuevo server Y uno la raja, ¿Conocí Will Battle? Me voy a estar hablando Minecraft cuando estamos grabando Uno más, vea Jaja 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 No la conocí Ya, ¿Qué son? No me acuerdo muy bien ¿Has visto cuando los del High Definition juegan a una Will Battle en el server de High Pincel? ¿En el server? ¿En el server? ¿En el server? No sé por qué hablas de Minecraft si estábamos grabando Warpies Ah, la otra vez hablamos de Smash Bros. y Monster Hunter y Peekopo, weón Estábamos grabando Warpies ¿Por qué se puede hablar de todo? Yo no puedo hablar de LOL ¿Hablas de LOL o no te hemos dicho que no? No, no, si ya me dijeron ya que no ¿Cuándo, weón? ¿Qué es el dueño? ¿Qué es el dueño? ¿Qué es el dueño? ¿Qué es el dueño? Jaja 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 ¿Cuándo y dónde? Ahora Jaja 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 Ya, entonces hablo de Minecraft después de terminar la web de Warpies, weón Ya pico Jaja 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 Es que weón encontró un server de build battle po, ¿sabéis que es esa weón o no? Si weón Pero yo siempre hicimos construyendo weas así No, no me permití a jugar Jaja Oh, qué sabía que una vez hicieron algo de un aerplan, teníamos que hacernos como un avión Y hicimos la web, un weón es una web terrible rastra ¿Cuánto internet tienes tú? ¿Ahhh? ¿Cuántos megad de internet tienes tu? ¿Por qué? Porque el último dice que tenis poquitos y no creo esa weón Tiene poco ¿Por qué poco weón? Deja a mi que yo te veo Ah, dime que mierda con una barrita de señal puede ver video en HD de YouTube weón ¿Y tú? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? A ver, cuorea se lo roba al vecino, dale Se presta el foto a la vez No, no sé, pero con dos, en el tablet, con uno de señal o todo, puedo ver video en 720p Y la weón me va bien, no va el lento Con la weón Aunque a veces le da la weón así y se bajonea Por ejemplo, ahora me da pero perfecto Pujo a la weón y toda la weón así ¿Por qué la weón es un correo de la razón? Tiene el lugar correcto, ¿no? Ah, sí, sí No, 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 nace lo único que dicen me informaron Ah, ya me entró el sueño Ya me entró el sueño Ya entró el sueño En red de vigilancia La red de vigilancia retirará cualquier ataque y otros problemas están en el futuro No, no, estos percaminos son todo raros Esa desafinación weón, nivel de dios Tiene que salir así Pero puede salir así Deja el lucho y guarde como quieras Este cuento es nivel 9 Yo si bueno, 8 Yo te ayudo Supuestamente te faltan misiones Para alcanzarme todavía y aún así No sé cómo mierda tenis la we Voy en el 9 y medio Soy nivel 9 Queridís conchetumare Vamos a matar al lado, mataron al lado o no Nada, nada, nada 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 Ay, aquí tonto we Nada, nada, nada Nada, nada, nada No tengo puta idea we Hay nada malo Ah, miren, síganme Síganme Yo estoy a la criesta del mundo Síganme Lío, sígueme Voy, espérame Ah, no, pero tengo que subir Espérame Oh, aquí también está la mierda Tengo una puta misione Tengo una puta misione Va a ser un largo viaje No me digas que está para el otro lado del mundo A ver, pone el mapa ¿Dónde está? Lucho Calle ahí donde revivir Ya 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 En la ciudad ahí donde te sale un símbolo como de exclamación azul Ya 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 Seguís para el lado Un cuadrito Seguís para el otro lado Dos cuadritos Tres cuadritos Ya Ya Bajáis uno Y dobláis hacia el izquierdo Otra Otra Mucho, nada we Es que no he completado esa misión No, pues si no la podía hacer Por eso lo necesitaba Esa guá es del inicio Pero es de las primeras misiones Ah, verdad Porque a cierta personita no le gusta que le ayuden, po No, fue por esa vez que no me conecté Ah, ya, piscula No, no, no Lo que pasa es que mi mamá no me dejó ocupar en PC Ah, verdad No, no Chale tu madre Ya lo guardás Ya vamos, guán, vamos Aunque tengo la otra misiona La he echado al mundo Pero ya, vámonos Entonces, Lucho Ay, espérate No, digo, pibe Terminamos esta misión con Lucho Y vamos al otro lado De ser todo lejos, ¿no? En total, ya tengo reconocida la mitad de mi mapa Ya, po Pero no la reconocí todavía, po Vamos para allá Vamos con Lucho La tengo reconocida Todavía no llevamos la misión No, pues si sé, po Pero me refiero a que vengáis con nosotros, po Para completar la guapa con Lucho Pero, culiado Deja a muerte tan rápido Corría, po Por favor Sí, qué padre Feliz Oye, la tía Anto La tía Anto me contó con el video anterior cuando te decía que mi chueve El pico se caga de la risa ¿Qué cosa? La verdad es que no Y el video bulea Y le decía Oye, vive, chueve el pico El pico decía Y cebolla nerviosa La hueona Y la tía Anto se caga a la risa Con esa parte El manus Manus Tú Güey de 900 suscriptores ¿Dónde estáis, güey? Espérame, que fue arroba Ya voy a cargar el... Sí, sí, sí Espérame, Lucho Voy, voy, voy Manus, tú Que por alguna extraña razón del mundo y del planeta Tenir los comentarios bloqueados No sé por qué Uy, yo creo que ahora sí me la pidió, güey Porque antes No, 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 no Ni en donde venía Nada Firecomet Me dijo hola Chueve, chueve Chueve, chueve ¿Por qué no lo pezcan, güey? Pero como Chueve, chueve Chueve, chueve Chueve Te venía, güey, en el tiro, güey, chueve Te ponía, güey, en el tiro, güey, nada De mierda Hola Así, ponerme así, chueve Chueve Este es el mundo ¿Por qué no sacaste este mandaje, chueve? ¿Qué es el tema? Es que no te pierdas Ah, ya ¿Por qué no te pierdas? ¿Qué mierda es Firecomet? Me estás blando No lo conozco Si te venía, güey, en el tiro, con chatumare Acú, ahora sí, mierda Voy, con chatumare Espera, deja saludar a este culio No, saludís Caminando, ¿no? Quiere que nos viniera a la Will A la Will A la Will A la Will, mi padre Ya, si ahora me invito a la de más, güey Es el de poderoso Ahora soy el chico poderoso Tiro, rayo, la hacen por los ojos, chico, güey Chucha, me equivoqué, camino, güey Por la... Dice, oye, me invitas a tu Will Eh, ves, tenías toda la puta razón Ah, me equivocamos del lado, tío Me equivocamos del lado Cayeron por el otro lado, sí, güey Era por el otro lado Cuán chico, madre El lado culiao no carga nunca, güey Culiao, dos pesetas hasta ahora, güey Qué paja Pesejante Pesejuna, güey, güey Güey, me sacó más que una vez Dos horas culiao Como el equipo culiao La, 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 la wea Oye, los pesetas de Junaep son buenos Son más malos que la chucha, güey A mí me dieron un peseta del gobierno Me duró una semana y murió yo Ya era un chico Pique Vos, ¿pa' qué metió, güey, no? Se lo echaste al agua Güey, no, hay pesetas de la Junaep, güey Ah, güey, no, le hicimos cagar, gaya Lo cabeció Se lo cabeció Cagamos, Lucho ¿Qué es tu madre? No es mía Tienen que decir, a la tía de antes Tienen que se agregar a la wheel Vino, ven Que guate, Cris, que es tu madre Al Lucho Dile ¿Y él está cargando el jefe? No, de la wheel No de la party Ah Al ro alfa Pero esa es de la tía Antho Dile a mi guita ex El lucho está creyendo El lucho está creyendo El lucho, güey Yo no ¿Por qué no me llegan los mensajes? Lucho no escribía tan rápido Están a bañar Están a bañar, güey Están a bañar, güey En una creo que yo empecé a escribir rápido Me decía que no escribía tan rápido No, se la dio Me está pegando nada Me está pegando nada Me está pegando nada, güey Me está sacando la gresa, niño Ah, volvió nada ya Espérate, tranquilo Me está matando No, pero véndote ahí Bueno, tengo 200 de vidas Ok, ¿qué pasó? La veo Pásame la botella Murió, ¿no? Por robar manada Se murió Se murió Se la maté solo Escucha, yo no puedo agregarlo Es que no tengo fucking idea Hay amiguitas Que no me familiarizo mucho con ella todavía Bueno, tía alto Si usted puede ver este video Ya que usted es la jefe de la Wii Agregue a Fire No sé cuánto Que creo que era un antiguo Miembro de la Wii O no sé O un amigo Esperen, matando al hada de las primeras mis... Esperen, matando al hada de las primeras mis... Esperen, matando al hada de las primeras mis... Ah, le dijo el pico Me van a pagar tus amiguitas Me van a pagar tus amiguitas Te crees los trucos Echaz tu v呆 Coja tu varon Ay, gü made Ya, estoy metricidad O ahí Para mí que Me están abusando Por la Me dan鹽 Le hiciste gaan Pero no, capaz que ni recibía documentos Gü embody Porque esgeste de la zona y bueno está en la zona bueno está cambiando la voz hermano eres la hostia carnal carnal pásame esos tacos donde este yéndome a las misiones normales pues weón ahí está la tía Anto bueno la tía Anto hasta la tía Anto este hasta de bruja se ve sexy con ese traje ¿por qué ocupaba trajes tan así? ¿sabías que en realidad el traje oye ¿sabías que el traje que en realidad tiene puesto un skin no es su armadura porque una vez le dije a la tía Anto me dijo mira si es en realidad y se sacó la skin y tenía una armadura telegleta ¿por qué lo había escuchado? yo te escuché abuelo a pulgao ¿qué voy a decir? no sé no lo quiero repetir yo no sé ni lo que di ¿tienes una misiones en la cual te mandan a recorrer hasta la chucha del mundo? ¿por dónde estoy yo? ¿por dónde estoy yo? mira dónde está yendo está para allá no sé a ver sí, sí, tengo tengo una así como con signo de excavación dice trabajo para un héroe ¿tenía una misión que dice eso? a ver porque en esa estamos nosotros sí, sí, la heroína dice trabajo para un héroe heroína dice mierda no es la misma hueá dice trabajo para una heroína yo soy mujer si no soy hombre ¿tu personaje es mujer? sí, sí, sí se creó ¿quién te gustó? ¿una loca? ¿tu personaje es mujer? no, que anda loca no es que tiene el pelo así de macho ¿no me dio cuenta que tú era mujer? ponelo, ponte ese nombre y tu hija a putear ahora todo calza, pollo le he llegado a mi tío de acá a cinco días con razón dice fucking no, pero po cuello yo pensé que no sabía que era mujer si era tío, hombre me voy a la cuenta tú la agarras ¿no? tú la agarras oh, que quito curiazo me está murtiendo en la gacha el perro somos terribles factos de Apoli tenemos que según la tía antes tenemos que caminar porque mierda su bueno de ahí al lado el perro me está murtiendo la gacha no, mira el lucho al lado los los machos, bellos, peluchos soy un niño normal ahora soy papelucho y el martiano no, soy papelucho oh, que mierda los personajes que están apareciendo son como son como diferencias de 8 vitas 16 vitas una wea así mira 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 pocajota 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 nivel macho ya ven pa'ca culio oh, quien está escuchando reggaeton quien le decime culio yo lo lucho culio está escuchando reggaeton ya el coño no no activa la toda reparación lucho ya este elbizas que pasa culio yo leo mano al lado de ti los esfor necesitan a alguien que los mantenga unidos y de ejemplo ya yo te voy de culio ejemplo de un héroe ha llegado justo tiempo nuestra aldea está siendo atacada repetidamente por los sátires que puede hacer nuestra gente lo han perdido todo y ahora están a punto de perder también en tus hogares los elfos están furiosos y poco les falta para enfrentarse entre sí ¿por qué no les demuestras que el enemigo puede y debería ser combatido? sal del campamento y mata a los sátires al traer los cuernos de vuelta contigo los refugiados entenderán que cualquier enemigo que puede ser derrotado si se pasa a la acción bueno me cambió la boca ya el mejor cambio fue como de repente así oh bueno ya será nomás voy a tener que la voz así oh poderoso guerrero ayuda a mi familia unos lobos nos atacaron cuando nos mudábamos aquí desde y lo tuvimos que tirar no es mi culpa que mi boca no es mi culp ah cocina tuvimos que tirar nuestro equipaje con ropa chúpame el pico hermano tuvimos que tirar nuestro equipaje con ropa para poder escapar te ruego que nos ayudes a recuperar nuestras cosas matando a los lobos que nos romp son las rondas voz de pervertido porque voz de pervertido se tomaba p.m. 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 Diego te pregunto Mira a la salchipapa Ah ya mira una salchipapa Mira el pibe me salió una piscola Voy a salir salchipapa Lo paso No hay que recoger la bolsa Me la llevo Hay que matar a los lobos Un gran terrible de bien alimentado Abre la tía entonces se la pide de un guate GG ¿Puedo abrir la misión? Has conseguido los cuernos Consigue 20 cuernos de sátiro Ay no me digas Ya tengo 5 cuernos Ya el pibe se está adelantando en las misiones Yo con el Lucho estamos haciendo justa la Yo con el Lucho estamos haciendo justa la Yo con el Lucho estamos haciendo justa la wea Sí pe ¿Farmeaste la bolsita? Lucho Oye que mierda mi voz está como cambiando entre la normal y la con sueño ¿Farmeaste la bolsita chica? La bolsita la que está ahí suene Ya No entiendo mi voz Ah que mierda volvió a cambiar Hermano Hermano A ver la La Shani La Shani te da la misión del Ah Ah Casi no Gracias my genie Nos has ayudado a recuperar lo poco que nos queda Por fin podemos asentarnos aquí Bueno Gusto 9 en 9 perras Yo al fin bueno Yo te llevo al fin Ay que concha tu madre Oye Lucho Que bueno Me acompaña a matar a los sátiros po wean Espérate que está arreglando mi armadura po Necesitamos 23 cuernos po Vamos a estar todo el maldito capítulo farmeando La va a besar Ah pero hermano La voy a besar Me está dando sueño Por qué No hace el carajo Ah No hace el carajo Nada pichito Pata de liebre No me sirve la pata de liebre por la misión o no Bueno mira me dan los cosos Necesitamos cuernos Ay por encima no te los dan a la primera Vamos a tener que estar formiendo Vámonos para acá al lado Lucho No para el otro lado Para acá hay sátiros Están grabando Si todavía ¿Cuánto llevamos? 27 Nada falta careta para terminar todavía Ah me dan pura rama No me dan nada Ah culiao Este lucho te debería grabar también Grabarte jugando Para que le enseñara a jugar a jugar Lucho Uy ya la tía entonces la pilla de un guate Pero no me dan los cosos No me dan los cosos Cuerno de sátiro Conseguí uno Mierda no tengo espacio No no me güey por favor No tengo espacio Uno tiene espacio Y tengo espacio con la resta Tengo muchas recuperaciones Y güey Yo no tengo nada Tengo como resta Pato muriendo Mira el conejo allá Donde Aquí Conejos Hola gualenta Mira yo Un sátiro allá Haciendo yo Mi tío una casa Acá Que tanto Que tanto Ayúdenme a farmear Y ese que te puede Va a llevar Yo me estoy matando Va Le sacé Uy pero lo maté yo No No güey Si a veces se puede farmear Y a veces no 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 Yo le Te quiero el primer poder Y después Mato Pásico Te quiero Si Esa es una combinación buena Que voy a hacer con lo Con esto Los rangers Uy pero no voy a dar A mí tampoco No voy a dar A mí tampoco No voy a dar Jugador Ahora vení también Me ha invitado a un intercambio ¿Qué me va a dar tío Ganto? Tengo Seño Cochina Cuatro cuernos Gracias tío Viste que esto está lindo Hacer misiones juntos Ah La va a linda Un maraco Pucho Debería estar uno Por su casa No No pues güey Entonces la puta La raza Mira la tía La tía Tami ¿Vos la podés invitar Lucho? ¿Vos sos el jefe de la güey? No No Mira vos Solo No Ya Ya Pues invítale Invítale a ver Si se une ¿Vos sos el jefe de la güey? No Me gusta amarilla No Si Si No Mejor no lo digo Ayú 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 A ver Cochina Grupo Grupo Pene Amigo Amigo Es el grupo Pene Pene Amigo Acá Acá Me están pegando Me están pegando Ya le expliqué No le decían que me caja 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 La guabeza Madre de te culiao ¿Por qué? No tengo sueño Estoy bien Estoy bien Coch A tu bares No Me negociado Me llevo allí Acá ¿Por qué te dejo tirado? ¿Por qué te dejo tirado? Me botría cada rato ¿Qué va? ¿Qué va, Pipe? Ah Vale Vale Eh, lo puedo farmear ¿Puedes farmear? Ay, por qué o no Se tira abandonado 7.86 ¿Cuándo? ¿De la tiro? Eso necesito ¿No? Sí De eso necesitas Los cuernos de sátiro ¿Pero por qué no me los marcan Como amarillitos? ¿Cómo amarillo? No, los marcan Antes me los marcaban Así como amarillitos En serio Pero cuando lo recogí Te dice Uno de 26 O algo así No, seguramente Cambiaron el este O alguna hueva Mira, esto lo puedo farmear Sí, me da acuerdo Hermoso ¿Cuánto llevo? 8 de 26 8 de 26 Vamos a estar Vamos a estar farmeando Todo el rato La tía también dice Hola, ¿cómo están? Ahora, ¿cómo están? Ahora Que me dejó morir Como el teto Ahora Estoy muriendo Es pesado Este culio Voy a apagar la luz Mira, voy a morirme Ahora también Yo morí Yo morí Ay, qué hermoso Ay, qué hermoso Ay, cómo la estoy matando solo Ay, cómo la estoy matando solo Ay, cómo la estoy matando solo Me quedan mirando Este güey Este güey es muy cruel Mira, mira, mira Mira cómo la matando solo Este güey Ah, se metió a ti Se metió Señora Que se mete Señora No puedo farmear o no ¿Qué hermoso? Yerba medicinal Y yo pa' qué mierda Quiero que hermoso ¿Qué está escuchando esa güey? Esa güey del año del pico Ahora pone la de la gasolina Dale más gasolina Dale más gasolina Dale más gasolina Ah, coche tu madre Me están matando No, yo cuando entro a internet Soy de los que sí Yo sí tiene que abrir Altas pestañas Estoy metido en mucha güey Ven aquí rápido Ahora saluda Por la pinta Ay, mi sana Amigo Pero es la cura De este Cáete Cáete Conchero madre Estoy cantando ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí? Está Cáete 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 Hay una amiga Esta me gusta No está triste No es la B No es la B No es la B No es la B Y dime que me ama Esta güey Esta güey Me daba Patas de pollo Pata de pollo ¿De qué es la güey? Pata de liebre Pata de pollo Yo pensé que la armadura Que usaba la tía Tami y la tía Anto Eran armaduras Pero al final Me di cuenta Que eran skins Que le ponían A la armadura Así con terrible Orejita Kawaii La güey Comprándote Comprándote La güey No sé Si es con plata de verdad O no O si hay algunas Con plata falsa Pero Plata falsa Pero La güey Es que Es como un traje Que te puedes poner Porque ellas Se pueden quitar Ese skin Y van a ver La armadura Toda cheta Que está en el fondo Del skin Es que hay skins Que parece Que cuestan Plata normal Pero salen Más caros Que la Seguramente No Según la tía Anto Creo que acá Le ponía plata Con mensajes De texto Como en el jabo No sé Pero me decía Que era algo así Que tú ¿Vos cagabas Y en la gente Bueno Así que Bueno hermano Que hueá Habla ¿Vos cagabas Y en la gente ¿Vos cagabas Que ponía una sala Y decía Tradeo Tradeo Con los culeos Y los cagabas No Esto Bueno Decía Bueno Acámos Alco Te subo a la cuenta Y me pasé Tu tarjeta Y le saca Toda la plata A la tarjeta Y después Le decía No Lo siento Ya Y luego Y se cambian El nombre Culeo a la persona Hermano Culeo a la gente Me daba Me daba Me daba No me daba Ni una esquina El maldito Ay concha No me daba Es que uno Culeo ¿Y qué ¿Qué es que me diste? Le daba Al cima Al Seba Al Pancho Y al Jonathan Y yo Oveón Calla ¿Con qué Estás hablando Ahora conmigo Culeo Y el Jonathan No sé No sé No sé La prostita Ya está De verdad La playa No me invito A escuchar Ahora Hasta acá Se está quemando Más de lo normal Ese one es tan negro Que se quema Hasta con la luna Ese one no es nada más arco Sí, sí, sí No me daba El marco Volviendo Raqueta Oh, tres cuernos Tres cuernos Recién Tres Ya, que Envidiosa Envidiosa Uy, que te dan poquito Uy, que Quienes peleando No, un líquillo Si va a pelear Entre ellos Uy, no alcanzan A disparar flechas Uy, no alcanzan a disparar flechas Uy, no alcanzan Un básico Y cuando mantien Primer básico Mantén la No, mira Aprieta La primera Déjala seleccionada Y aprieta Ahí un personaje Y le tira una flecha Normal Y la El poder Al toque No, yo hago eso Yo pego un básico A la Q Y la tiro al tiro No, yo es como que Pongo la Q seleccionada No, yo dejo la Q seleccionada Primer video Este es el primer video Que salgo cantando Un rato, ¿no? No hay ningún video cantado Ay, Willy, este fly Yo, English Es muy bonito Se dan pura hierba Estos puros Van a enterrarle fumones Bueno, estos puros Van a enterrarle fumones Me dan pura hierba Me están dando pura hierba No hay ningún video Bueno Pipe, te escucho y bajo Como si estuvieras tapando el micrófono Tapante el micrófono, Pipe Tengo el 13 Págate el pico de la boca Buen tanto ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos han puesto hasta abajo? Trece Ah, bueno, bueno Joder, no me había dado cuenta Que tenía el messenger de la tía Han tocado Ya son motivados Buen tío, casi ya se puede ir a parmear Por acá abajo, ¿no? ¿De igual? Sí, estoy acá abajo Tú me dejaste estar Realmente se pueden parmear en cuatro lados Pueden, sin mentiras Eso de cuatro lados Pueden parmear en cualquier lado Donde haya sátiro En este cuatro lado Hay sátiro Eh, no En un lado de arriba De este hay también sátiro No, era lo mismo Yo lo vi ¿Por qué lo mató? ¿Ah? Sátiro malvado Era lo mismo Entiende, bueno Era lo mismo Oh, cocina Ya, quien está escuchando ya diante me está intercambiando ah cancela ayúdia ¡Oh, Zínico! ¡Ahí! ¡Oh, me está ahí! ¡Oh, Zínico rechazó! ¡Ah, ya murió Lucho! ¿Por qué Laura rechazó? Me dejo con la duda, bueno ya. ¡Ah! 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 Luisa, ¿dónde está ahí? ¡No te voy a mandar su antarraña! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene el de arriba! ¡Se agrega su antarra! ¡Ari! ¡No! ¡Vásele! 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 ¡Oh! ¡Son buenos! ¡Vásele! ¡Y en este Lucho también hay sátiro! ¡No sale en el mapa! ¡Oh! ¡Está haciendo un culato bueno! ¡Pasarela! Dilo uno Rotate Si ellos igualmente van a salir de estos ríos Andate de parte si esta loca Si weón pero no tengo donde ir Este le preguntaron culiado al carlo no va a sacar nada De estar tocando en la casa ese weón Si no son de ir Si una fiesta al viernes todo No recubrarme Pasar las penas weón Callas a ver si aca no hay weón No lo males por favor lo mata No lo males por favor No lo males por favor No lo males por favor Otro puente después Saben que si cada uno esta en una zona Se haga acuerdo más rápido En vez de que los dos estén en una No weón lo que está Ya acá ya acá Si los dos estén en una zona baja La probabilidad de encontrar que están por favor ¿Qué te dijo esa weón? Son una weón inteligente Mi weón Sospechosa la weón Esa weón no la tiquiquita Esa weón es aquel telanijo Cuidado no me estáis Si weón te dijo esa weón Esa weón agarra un cuerno Esa weón no tiene lógica La weón con una puerta Te puede irte a la chicha para arriba Ya por eso es lógica ¿Por qué? Porque abriste la puerta Aterrizle rápido Y te fuiste a la mierda ¿Por qué se cancela? No entiendo Buena idea No está mi zona Jocilla ayúdame Pero que no decís que no los maten weón Chucha pero que era para ver si la weón me lo da Pero no me lo da weón No, eso es lo mismo weón Te lo he dicho en mi cabeza Te hace hierro a la weón Buena que hay caleta de sátira Te hace hierro a la weón Por eso no está a la raja Yo weón Te hemos medido cuernos Te hemos medido cuernos Te hemos medido cuernos Yo tengo Yo tengo Dice Ven a nuestra A nuestra área weón Este es más sátiro Que la rey chucha Salme el boca De donde estoy yo Que hay que conseguir más rápido Es sátiro weón Tienes entre la Ya yo le digo Satira la weón Que no weón Chucha tu weón Lío yo te salvo Uy Una cocina Ya lo mate Saca el culiado Atrás Me estaba golpeando Yo le leo De nada compañero Gracias compañero Con gusto salvarle el hoyo Cállate que tiene tu oleada Cuánto llevamos Cuarenta y siete minutos Ah ya estamos ready Pasamos todo el puto video En esta parte de acá Pasamos todo el puto video Farmeando Así se llama la weón Farmeando Farmando Farmando Ya farmando Conchetumare Ponele farmando 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 Ponele Fernanda La weón Fernanda No farmando Fernanda Porque Fernanda Para Zetamol Farmando Farmando Para Zetamol ¿Por qué para Zetamol? Porque yo le creo Para Zetamol No weón Para Zetamol No farmando No weón Entremos al templo Entremos al templo No también Después nos dan una misión weón Apueste lo que queráis Que después nos dan una misión O nivel de la Oye Oye Que Es una misión completa ¿Cómo la haces tan rápido culiado? Me dio la otra 10 partes la Ah la tía Tami Ah pero weón La tía Tami Yo la estoy consiguiendo Solo Y yo no Ya pero no va a avanzar Lucho Tranquilación Ya no Si no importa Tami Voy a conseguir Las weón Solo Te estoy ayudando Yo cochina No te estamos grabando O sea Está ahí saliendo La grabación Que es diferente O sea Tú mismo Utilizaría La grabación Sin tus palabras Yo te dije Boteate Y no te buceaste Así que Estás hablando No es que weón Conchetumare ¿Viste? ¿Y seguiste saliendo En el video? Ah weón La reculia Ah no olvides De tanto weón Ya vos Seis alejando Conchetumare Oh el culio Hermano Farmando Conchetumare Flipendo 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 Mira la tía Tami está preguntando A quien le falta Mira la tía Pero por qué se cancela Pero por qué se cancela Ah me está pegando Esta reculia La tía Hace rato Ha intentado Pasar cinco cuernos Weón Y o me pegan O la weón Se cancela Weón Tengo como 16 Faltan 10 Ya lo demás Lo conseguimos así En fuera de cámara Weón Farmando Conchetumare Flipendo Ya entonces Hasta aquí Dejame el video De wasp Weón Hasta aquí Conchetumare Si tengo Hasta aquí Dejamos hoy El video De wasp Online No soy gringo Va a hablar inglés Veas a nivel Gracias por vernos Mike se despide Chao cabrón Oye Cuidado Ahí está la mierda Gracias por ayudarme A farmear Contigo Pero gracias Gracias a la chucha No me vas a ayudar Ni una wea Estamos ayudando Conchetumare Y te sigo ayudando Ay de mierda Estoy hablando Lo digo por un pipe Amarillo Culeo Que se va a patrón Pipe Se ve en la aparición Ya pipe Por un mundo Sin pipe Un mundo sin pipe O igual Tenis que Vos despidete Si ya apareciste En la wea Ya despidete Culeo Al toque Arpate Arpate al toque Dí chau Ah que guay Te voy a morir Dios hay un choro A ver que guay Despidete Porque cortes a tu madre Adiós Por qué se despiden A la persona No hay que pedirse Hay que ser un choro Cortar no Ah ya Chao culio Chao